¡Vamos! ¡Vemos el empleo y el motel! ¡Directamente al rancho de la montaña! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Ya está a distancia! ¡Ya va a ir tantito! ¡Ya va a ir tantito! ¡En cuanto estén en distancia, nos vamos ahí en puerta! ¡Yo creo que ya es idóneo! ¡Vámonos, puerta ahí! ¡Fuerta, puerta! ¡Vámonos! ¡Ya es idóneo! ¡Ya está a cierta distancia! ¡Ese chaval ha contado su tarea! ¡Va a ver cómo lo es lo que viene! ¡Cómo sabe que ahí está! ¡Vaqueros, los vaqueros! ¡Los únicos que se sabe! ¡La pelea entre la vida y la muerte! ¡Cómo rasca! ¡Rasca ahí el terreno! ¡Y los vaqueros, vámonos, 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 vámonos! ¡Vaqueros, qué pasó! ¡Cierra con la muerte ahí! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué oído la puerta abierta! ¡Qué pasó! ¡Qué no entra nadie! ¡Qué pasó! ¡Vámonos otra vez! ¡Llámalo ahí tantito! ¡Hágalo, hágalo! ¡Ve ese lado, ve ese lado! ¡Que lo jale, que lo jale, que lo jale! ¡Vaqueros, vaqueros! ¡Vaqueros, vaqueros, vaqueros, vaqueros! ¡Sí! ¡Y el chifrido de la gente! ¡Y el chifrido de su fila! ¡Qué pasa, vaqueros! ¡200! ¡Hay más 200 para ese ganado! ¡200 extra para ese ganado! ¡Ya quiero que esté en distancia! ¡¡E quede la üzerine! ¡Vaqueros, vaqueros, vaqueros! ¡Pickale, pickale, pickyale! ¡Pickare, pickare, pickare, pickare800! ¡Vanos! ¡Hurraté! 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 ¡Hurraté, составé! ¡C Kobgangen! ¡Méteme, méteme, méteme, méteme! ¡Méteme, méteme, méteme! ¡Y dale! ¡Hay un lazo! Sí, sí, sí ¡Mira, mira! ¡Hay un lazo! ¡Ya estuvo, ya estuvo! ¡Qué bueno lazo!